Hola, buenos días. Soy Enrique Zorrilla, el director global de SAP en Indra. Es un placer para mí estar aquí en la reunión anual de la USAP en Sevilla. Indra es una compañía que tiene una larga historia con SAP. Hemos acompañado a muchas de las compañías del IBEX 35, tanto en su desarrollo SAP aquí en España como en su implantación latinoamericana. Y en los últimos años hemos establecido una nueva forma de concebir la práctica mucho más enfocada en innovación gracias a la experiencia que tiene Indra en los temas de IoT, en los temas de pura fabricación o en los temas de Big Data. El resultado está a la vista. Hemos conseguido este año ser los números uno en la matriz de partners horizontales de SAP, sobre todo puntuando excepcionalmente bien en las áreas de HANA. Hemos conseguido un reconocimiento internacional en Ketrako, en Kenia, el premio a la mejor implantación RDS. A nivel de MEA y además hemos afianzado nuestra colaboración con SAP en el desarrollo de producto propio, en este caso en el área de hostelería. Siguiendo con las buenas noticias, es el año en el que nos integramos con Tecnocom. Vamos a formar la compañía tecnológica más importante del suelo español, pero en el área de SAP sobre todo tenemos unas tremendas sinergias. Sinergias a nivel geográfico, sinergias a nivel de producto y sinergias a nivel de tipología de clientes. Pues nada más. Nos llegan tiempos por delante extraordinariamente complejos. SAP ha cambiado su producto y esto nos va a llevar a tener que tomar decisiones muy ligadas a lo que puede suponer esa pijana dentro de la transformación digital. Muchas gracias y un placer estar con vosotros. Gracias. 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 Gracias.